bueno se acaba de cortar se acaba de cortar voy a esperar a ver si alguien que se quiera conectar así finalizamos ahí está genial bueno ya se empiezan a conectar se cortó no sé andaba medio mal en internet bien entonces el gusto es aprendido sí con lo cual yo lo puedo reaprender bien esto es así quieras hoy hoy estás puesto en una postura en la que no tenés ni ganas de reaprender algo nuevo con respecto al gusto está todo bien no pasa nada estás con ganas pero no sabes cómo empezar bueno anda fijándote anda o toma una atención conmigo o a pilar vídeos hay de todo para aprender sobre esto y tu alma te va a ir llevando si te va a ir encaminando hacia dónde con quién resonar con que no resonar si vas y vas a ir encaminando porque hay un montón de material hoy el beneficio que tenemos es que hay material para todo quieres hacer una receta vegana hay 500 mil blogs de recetas veganas digo puedes hacer material para todo lo que les decía entonces con respecto a la leche esto no un montón de gente algo con la que conectado si la verdad que a mí de chica no me gustaba el queso tampoco ahora de grande no bueno empezó a comer pero no como que venimos con un conocimiento de base y es interesante no así que bueno empezar a darnos cuenta de que tanto si yo cambio la alimentación como otras cosas que pueden cambiar en mi vida si un trabajo porque decido decir bueno che yo ya sé cuáles son mis dones y talentos voy a poner a la orden voy a poner al servicio eso también es un cambio cuando vos empezás a confiar en tus dones y talentos y los ponés al servicio eso es importantísimo porque estamos en ese momento a nosotros nos enseñaron que vos sos lo que a ver cómo explicarlo digamos en este sistema o en este mundo donde nosotros vivimos actualmente igual ya está cambiando los trabajos son trabajos si son trabajos no hay gente que se dedica pero hay gente que trabaja entonces los trabajos son si de mozo de camarero de de oficinista de taxista bueno no sé diferentes trabajos hay gente que le gustará su trabajo y hay gente que no pero a lo que voy es que no están pensados para lo que el ser vino a hacer no están pensados en dones y talentos del ser están pensados en en cuestiones que tienen que ver que alimentan ese sistema que se creó pero que es excelente ese sistema que se creó digo está muy bien hecho pero no para nuestra biología para biología de un robot quizás pero no para la nuestra está muy lejos de lo que es nuestra biología quizás para la biología de otro ser de otro planeta no sé o de un robot bien pero no para este para esto porque nosotros tenemos un alma y el alma no vino a ser eh abogado ese no es tu don al lo sumo puede ser tu don escuchar a otros convencer a otros llevar a otros hacia otro no sé escuchar eh ver lo positivo de una situación sacar provecho de una situación digamos los dones pueden ser otras cosas pero no es ser abogado un don me explicó no es ser abogado un don eso es lo que el sistema nos trató de vender por eso a los 18 años cuando terminamos la secundaria muchos de nosotros no sabemos qué hacer y voy a estudiar esto porque no sé qué hacer eh no a cuánto nos pasó a cuánto les pasó esto y yo ya no tengo ni idea qué hacer porque el sistema no está para lo que vino tu alma el sistema está formado para un robot si trabajar 18 horas 10 18 no pero 8 o 10 horas por día porque por más que hayan leyes bueno a veces no se cumplen por un sueldito básico si para que después pagas un crédito al banco para comprarte tu casa eh y que vivas siempre atado a una hipoteca y cancelo porque esa realidad quién la quiere generar digo nosotros al día de hoy estamos alimentando a un montón de gente eh que no nos sirve si porque estamos todavía dándole el poder a la fuera pero cancelo porque eso por eso tenemos que despertar y hacer lo que vinimos a hacer no sólo por eso pero digo para que tu alma se nutra básicamente es ahí está tu chispa entonces vos ya te vas a levantar a la mañana con otra energía con otra onda sin andar eh con mala onda eh sin ganas de ir a tu trabajo porque estás haciendo lo que tenés que hacer cuando estás alimentando tu dharma si cuando estás haciendo tu dharma ya le estás poniendo fuego a tu vida y si le ponés fuego le ponés pasión y y y y no sinceramente no no es que haces cuenta de si eso te va a dar te va a rendir no vayas por ahí no vayas por ahí eso es lo que el sistema quiere que vos creas que vos tenés que hacer una cuenta a ver no los gastos que yo tengo y si entra este dinero no para yo hacer lo que a mí me gusta tendría que ganar tanto error si quieres andar por ahí probalo y fíjate cómo te va pero para mí es un error pensarlo de esa forma tan cuadriculada es un error quieras o no el universo es tan abundante que te va a proveer te va a proveer absolutamente todo lo que pasa que vos te tenés que animar a dar el paso y el universo te está esperando a que des el paso pero te seguís creyendo a veces lo que la matrix te dice y no cómo voy a hacer mentira y cancela porque el cómo voy a hacer es la pregunta y esto lo dice José Luis Parice que si no lo conocen se los recomiendo José Luis Parice los once pasos de la magia él dice la pregunta del cómo es la pregunta del tonto porque vos cuando caes en la pregunta del cómo voy a hacer ahí es cuando la pifiaste porque no lo vas a hacer porque entraste en un en una pregunta que te en vez de potenciarte te bloquea entonces bueno para mí desde mi óptica que veo las cosas de esta forma y que he aprendido porque a lo largo de estos años que yo hago Ayurveda 100% hace van a ser 5 años y que soy independiente soy completamente autónoma digamos no dependo de alguien externo que me dé un trabajo a eso voy en todos estos años pasé por muchas cosas bien al principio yo no sabía cómo lidiar con esta situación de que vos no tenés en la cuenta bancaria tanta plata por mes bien esa es una cosa que nos pasa yo al día de hoy no sé cuánta plata tengo en el banco porque hace varios días que ni siquiera lo miro pero digo nosotros estamos acostumbrados que trabajamos una determinada cantidad de horas y nos dan una cantidad de horas en el banco en nuestra forma habitual entonces la primer cosa con la que tenés que lidiar es entender que no es necesario que vos tengas tanto por mes todos los meses digamos que vos no tenés que pensarlo en ese aspecto ah no para poder vivir yo necesito tanto para mí eso es un error y es muy limitante porque eso va a hacer que vos detengas tu proceso y tu decisión de dar tus dones y talentos tu decisión de dar tus dones y talentos cuando vos das tus dones y talentos tu alma ya se empieza a sanar mientras vos no los des no se sana porque necesita necesita hacer lo que vino a hacer no está el pepe acá vino a hacer algo entonces el primer obstáculo que nos vamos a muchas veces que nos cruzamos es cómo voy a hacer ¿no? el cómo voy a hacer mentira, cancela, no te la hagas esa pregunta fluí yo cuando volví de India volví de India ya sabiendo que yo no podía hacer más medicina occidental ya lo sabía lo tenía re contra re claro porque tuve más de una señal y ya lo sabía o sea yo nunca nunca fui para ser médica occidental realmente mi alma nunca fue para ser médica occidental lo que pasa es que bueno me llevo unos años cuando vuelvo y